El alcalde Mario Dávila Delgado informó que se tuvo un fin de semana con resultados positivos en materia de seguridad durante el evento del Buen Fin y destacó que no se registraron accidentes fatales y se mantuvieron condiciones estables. Durante el operativo especial se implementaron filtros antialcohol y dispositivos de seguridad en diferentes zonas de la ciudad, considerando el incremento de visitantes de otros estados y el movimiento de los paisanos. El alcalde Mario Dávila anticipó la continuidad de los operativos especiales, principalmente por la próxima derrama económica de aguinaldos e indicó que participarán aproximadamente 250 elementos de seguridad pública, tránsito y protección civil. Tenemos un saldo blanco en la ciudad de este fin de semana que se prolonga con el día de hoy un festivo y no tuvimos ningún accidente fatal. Lo ordinario que sucede en la ciudad, algunas situaciones pues de filtros antialcohol, de operativos especiales para los eventos que hubo desde viernes y sábado, domingo con las visitas pues de personas que vienen de otras partes del estado y del país, el movimiento de los paisanos que ya se inició y bueno hasta el momento tenemos un saldo totalmente blanco, pues condiciones estables en la ciudad. Alcalde, ¿van a continuar los operativos de seguridad ahora también por la derrama económica de los aguinaldos? Vamos a continuar con operativos especiales para tener orden en la ciudad y seguridad y pues ya tenemos todo un plan donde interviene seguridad pública, interviene tránsito e interviene protección civil con los rondines de vigilancia y prevención en algunas zonas especiales de la ciudad. Entonces tenemos todo un proyecto además agregando los cadetes que están por terminar su preparación académica en la academia de policía que tenemos en la ciudad y pues todo este personal, estoy hablando de cerca de 250, 300 personas efectivas que estarán en este operativo de aquí a lo que resta del año. Alcalde, ¿van a también a regresar los operativos antialcohol para evitar accidentes? Sí, vamos a continuar con ellos en diferentes partes de la ciudad. La idea es también continuar con los operativos de las motocicletas para tener pues orden en una ciudad que tiene mucha actividad y mucha movilidad. Para Zócalo Monclova, Nadia Betancourt.